Perdón Si tú me amas La luna entera cago en mi ventana ¿Por qué llegó el amor que yo esperaba? Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas Ya lo sabes que no hay que ni mañana ¿Por qué llegó el amor que yo esperaba? Es como si volviera a nacer Si tú me amas Llegaría tu vida de detalles Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Perdón Sé que no tengo dinero Pero eres tú lo que quiero Intentaré robar tu corazón Amor Puedo plancharte la ropa Tu cocinero si toca Te postre te daré mi corazón Si tú me amas La luna entera cago en mi ventana ¿Por qué llegó el amor que yo esperaba? Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas Ya lo sabes que no hay que ni mañana ¿Por qué llegó el amor que yo esperaba? Es como si volviera a nacer Si tú me amas ¿Quién haría tu vida de detalles? Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Si me amas Si me amas Atreverte a ser mi amada Si me amas Las cosas son como son Soy lo que tú esperabas Si me amas Que te daré todo mi corazón Si me amas Quien te llama no te engaña Si me amas Perdón Solo necesito que escuchen mis sentimientos Si me amas No quiero pasar tu boca Solo un momento Dame ese tiempo Ya estoy contento Si me amas Voy a hacerte mía Si me amas Apuéstale al negro querida ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.